En serio, en serio, en serio, en serio... ¡Exaltando a todos los matrimonios! ¡Bravo! Acá en el santuario del señor de Joñorita nos encontramos con un matrimonio. ¡Vamos, para allá vamos! ¡Echájate! ¡Bien, padrino! ¡Madrino! 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 ¡Ahí sí! ¿Estás mirando a la novia? ¡Madrina! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes, padrino! ¡Acércate un poquito! ¡Buenas tardes, madrina! ¡Muy bien, madrina! ¡Padrino! ¡Con respeto! Quiero que recomiendas a traijados hoy día, día domingo, día sagrado para que este matrimonio se encuentre, ¿ya? En la bendición del papito. ¡Pasa, papá! Muchísimas gracias a mis adicados de comentarles. Con el sagrado, con la bendición de nuestro papito Collorita hoy día se casan mis adicados. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! A la madrina, por favor, madrina. Madrina, estás guapa, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Primero, vamos a agradecer a Dios por tenernos presentes aquí a todos. Y agradecerle a cada uno de ustedes por vuestra presencia. Igualmente, desearles lo mejor a los futuros novios. ¡Es la papá! ¡Bravo! Madrinos, señores, testigos, visitantes, Padrino, Madrino con permiso, padres y los novios, les voy a declarar como esposos para que les va este matrimonio. ¡Existosamente, el señor Colloriti! Con la versión de papá Colloriti, Señor Iwanca, papacito, entrego a tus hijos y tus hermanos, en declaro como esposos, por su salud, por sus hijos, por su negocio. ¡Amén al cementerio! Hay vida happiest! Agua bendita para todos. Anillo! Anillo. ¡Anillo! Ya padre, guardan el campanito. ¡ Eller el beso! El beso gracias! Anillo, 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 anillo Y le beso, mamá. Esposita Esposita Amor de mi vida Discúlpame Tanto tiempo que soy chivo A las buenas y a las malas A las buenas y a las malas Se está arrepentiendo Esta palma para el novio Ahora la novia Novia bien bonita Ven para la mamá Esposito Corazón Corazón Peruana Peruana No me separe 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 Besos Besos Tres hermanos Primero el padrecito El padrecito viene bien Te voy hiraja Amostra A los dos vamos Besos Besos En estos momentos termina el matrimonio de los novios, los futuros o los esposos ya. ¡Baila! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Eso! ¡Ahora los invitados! ¡Salud! ¡Chakiri, chakiri! ¡Chakiri, chakiri! ¡Jayo, jayo! ¡Chakiri, chakiri! ¡Jayo, jayo! ¡Abran paso, abran paso! ¡Chakiri, chakiri! ¡Ala! ¡Chakiri, chakiri, chakiri! ¡Jayo, jayo, jayo! ¡Los novios! ¡Ay, ay!